Igual que en un escenario Me queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente En la fiebre de tus besos Mentiste serenamente Y el telón cayó por eso Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro teatro Lo tuyo es puro teatro Lo tuyo es puro teatro